Vamos aquí en el noticiero, en el mediodía, Sofía, ¿cómo te va? Marcela Navarro, Sergio Suárez, bienvenida. Buen mediodía, Marcela, Sergio y a todos en casa. Bueno, sí, vamos a conocer acerca de lo que ha sucedido en las últimas horas y sobre todo con una medida del Banco Central que fue emitida el pasado viernes, pero que tuvo repercusiones en el día de hoy, porque muchos clientes de las diferentes entidades bancarias se acoplaron en los bancos teniendo miedo de un posible, vamos a decir, entre comillas, corralito, algo que esto se debe también a estas falsas noticias que comienzan a circular y que lo único que generan es temor en los usuarios. Pero aquí está con nosotros Sergio Jiménez, que él es de la bancaria, para que nos cuente acerca de realmente qué es lo que ha pasado y además cuál es realmente la medida del Banco Central. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por visitarnos. Sí, y gracias también por darnos la posibilidad de explicarle a los argentinos y argentinas, o en este caso a los mendocinos y a las mendocinas, que la resolución 7405, que es la que hace referencia del Banco Central, había dispuesto o ha dispuesto una medida que es abarcativa a los bancos. Disminuye la posición global neta del 4% al 0%, pero eso es una medida que afecta específicamente a los bancos. Esto no tiene nada que ver ni tiene ninguna consecuencia para los ahorristas de los bancos que tienen garantizada o garantizado sus depósitos en dólares o sus posiciones en dólares y los pueden ir a retirar cuando lo necesiten. A través de esta resolución y alguna noticia malintencionada que anduvo dando vuelo el fin de semana, la consecuencia es lo que hemos vivido durante toda la jornada de hoy, en donde muchos clientes se agolparon a las entidades para intentar retirar o hacerse de sus dólares teniendo como temor la posibilidad de un corralito. Decirles que el corralito pasó hace 20 años. Esto no, nada tiene que ver con relación a esto y que se queden tranquilos los clientes que tienen a disposición sus ahorros en dólares para cuando lo quieran retirar de cada una de las entidades bancarias. Bueno, sumamente importante lo que dice Sergio porque no es una medida destinada a los clientes. Entonces, reiteremos que no hace falta ir hasta los bancos a sacar los dólares que cada uno tiene en su cuenta bancaria. Tal cual, tal cual lo estás diciendo. Esto es una medida que afecta a los bancos, es liberar para los bancos de sus dólares, para si ellos quieren vender, lo pueden hacer. Esto también ayuda a la escasez de dólares que hay porque estos dólares que si el banco o los bancos quisieran venderlo, ingresan a esta alta demanda que hay sobre la divisa norteamericana. Reitero, no hay nada que esté orientado al cliente bancario, al ahorrista bancario, y tiene a disposición en cada una de las entidades en donde tienen sus cuentas el retiro de ellos cuando quieran. Es cierto también que estamos viviendo una pandemia, uno puede concurrir a los bancos sin turno previo. Hay algunas medidas importantes en cuanto a los cuidados que hay que tomar y por ahí hay que esperar ser atendidos o el ingreso a las sucursales. Y a veces los clientes que ya vienen con algún mal humor encuentran en el trabajador bancario el frontón donde descargar su crítica. Ahí vamos a estar, como siempre hemos estado los trabajadores bancarios para atenderlos. No somos responsables de las medidas que se toman, pero que entiendan que no es en contra del ahorrista en dólares de los clientes. Esto es una medida, reitero, que afecta en todo caso a los bancos. Sergio y Marcela, no sé si tienen alguna otra consulta. Sí, yo le quería preguntar a Sergio, ¿qué tal Sergio? Buen día. Le quería preguntar eso, ¿cómo es el manejo de dólares? Aquellos dólares donde la gente los lleva al banco para el resguardo y aquellos otros propios. Los propios del banco, o sea, los bancos entre las distintas inversiones que hacen tienen tenencia en dólares. Por eso hablan de la tenencia global del banco. Esto no tiene nada que ver con los dólares que tiene el banco y que atesora por cuenta de terceros, que son los depositantes. De los suyos, de los dólares del banco, ellos tenían que, o de su patrimonio en dólares, un 4% de esos dólares lo tenían que tener en posición que no podían hacer otra cosa que tenerlos inmovilizados. Lo que habilita a los bancos es poder movilizar este 4%, porque lo redujeron de 4% a 0%. Pero es una medida, reitero, que es orientada a los bancos para que tengan más posibilidad, si así lo entienden, de vender esa posición. Otra cosa es los depósitos de los clientes que los tienen y los tienen garantizados en cada una de las sucursales, en cada una de las cajas de ahorro, en cada una de las cuentas corrientes. Hay que diferenciar la posición de los bancos de los depósitos de los clientes de los bancos. Al que está dirigida la resolución 7405 es a los bancos, no a los tenedores de dólares o que tienen depositado en cuenta sus ahorros, sus dólares. Se entiende puntualmente esta medida que resguarda aquello que tiene que ver con los dólares de la gente. Lo que pasa es que en este país hemos vivido, digamos, tantas idas y vueltas, hemos vivido ya un corralito que por ahí no da tanta estabilidad o por lo menos lo que la gente dice. El temor a perder lo poquito que uno tiene guardado. El temor y por las dudas lo saco y lo retiro, porque así como está esta disposición, podría venir otra disposición que amplíe esto. También podría ser con algo de lo que la gente lleva o no. No, porque fíjate, lo que está haciendo esta disposición es permitirle a los bancos, en todo caso, que ese 4% que hoy tenían inmovilizado, venderlos. Si se le ocurre al banco ponerlo a disposición de clientes que quieran comprar o tengan la posibilidad de comprar eso. O sea, no estamos hablando de imposibilitar que alguien saque ninguna cantidad determinada, ni mucho menos. Es una medida, reitero, que estaba orientada a los bancos para que generara más cantidad de dólares en el mercado, a vida cuenta la escasez que hay de los mismos. Pero los dólares que tienen atesorados los clientes de los bancos están garantizados y lo pueden ir a sacar cuando quieran. Probablemente cuando pase la jornada de hoy, la jornada de mañana y vean que no ocurre absolutamente nada extraño, vuelvan a confiar y vuelvan a depositar que la sugerencia que uno humildemente hace, que los dineros estén en los bancos que para eso existen y no en las casas, corriendo el riesgo de lo que implica tener sumas de dinero en los hogares de cada uno de nosotros con las situaciones de inseguridad que por ahí estamos viviendo. Jiménez, la última pregunta de mi parte. Usted que toma la temperatura y está en permanente contacto con los gerentes de las sucursales aquí de la provincia, en contacto también con otros representantes del país, ¿cuál es el termómetro? ¿Qué se supo hoy? Mucha gente fue intentando sacar dinero ante estos rumores que le contaba Sofía al principio. ¿Ha sido alta la demanda de gente que se acercó a las distintas entidades bancarias a intentar retirar los dólares que tiene en caja de ahorro o guardados? Sí, sí, sí. Ha sido importante por encima de lo habitual o de lo que uno prevé, que es el movimiento diario de dólares en las sucursales. Esto ha generado algún trastorno en alguna sucursal. Algunas sucursales muy pequeñas tienen muy pocos dólares atesorados y la demanda superó esos dólares que tenían y ahí hubo dos alternativas. O lo derivaron a la casa central o a la casa referente de esa entidad o pactaron para un día de mañana o a 48 horas la entrega de esos dólares. Lo cual no implica que no hayan dólares. Digo, todos los bancos están garantizando los depósitos que han ido a extraer todos sus clientes. Digo, lo que pasa es que ha habido una altísima demanda producto de estas noticias, en algunos casos malintencionadas. Digo, el sistema está resolviendo, ha terminado la jornada. Me contaban compañeros que en muchas sucursales habían habilitado más de una caja solo para esta operatoria. Por lo tanto, llevar tranquilidad a los usuarios. Si ellos están más tranquilos retirando los dólares de sus cajas de ahorro, bueno, que lo hagan. Digo, saben que hay un riesgo de llevarse esos dólares a su casa. Pero créeme que no hay ningún antecedente, por lo menos en nuestra región, en donde no se haya podido satisfacer esa demanda que ha habido sobre los dólares que tenían depositados los clientes en cada una de las entidades. Muy bien. Sofía, el cierre, todo tuyo. Gracias. Bueno, la verdad es que muy claro lo que ha explicado Sergio y también con las consultas que ustedes les realizaban. Llevarle tranquilidad a todos los clientes que tienen en sus cuentas de ahorro o dólares para que justamente lo que decía Sergio Jiménez, no llevarlos a la casa para no correr el riesgo de estos temas de inseguridad que ya sabemos y que son conocidos que han pasado en algunas ocasiones. Así que, bueno, por ahora, llevarles tranquilidad a todos los usuarios. Muy amable. Gracias. Gracias, Sofía. El tema del dólar. El tema del dólar y también las medidas que se están tomando a nivel nacional. Por ejemplo, una de...